Hola a todos y bienvenidos chicos a un nuevo video, ya tenía muchísimas ganas de grabar TerraCraft, aparte ya la tenía algo abandonada la verdad porque solamente he estado subiendo de Maggi Potter y la suerte prometida, pero esta vez ya, ya le tocaba a esta serie porque ni siquiera recordaba en qué me había quedado. Entonces, ahora sí hice mi tarea, entré a la partida antes de grabar, guardé algunas cositas que tenía en el inventario, acomodé un poquito los cofres y también me estuve dando cuenta que no tengo comprada la hucha y esta viene de maravilla pues para guardar el dinerito. Pero, aparte que me di cuenta que no la tenía, tengo el pilón carnal, tengo ya el pilón pero por el momento pues no me sirve verdad porque no tengo otros NPCs ni otra parte pues donde tener otro pilón. Esto quedaría de perras por ejemplo si ya tuviera otro más, no sé, en la tundra y cosas así. Ojo, que la hucha es como un cubito rosado solamente, ah mira que curioso, déjame guardo, no hombre estamos para la fregada ahí. ¿No tenía yo más dinero? ¿Por qué soy tan jodida? Pues bueno, también Maggie, si casi no te has metido a jugar, ¿cómo esperas tener dinero? Qué buena pregunta, qué buena pregunta y la verdad has acertado. Ahorita chicos que estaba viendo todas estas varitas, me di cuenta y creo que ya lo había comentado anteriormente que mi plan es hacer en este mundo una casa del árbol. Quiero hacerla, me da una enorme felicidad el hecho de pensar simplemente en este proyecto. Míralos todos bugueados, todos mensos, acabé con su sufrimiento. Ahora, mi plan para el día de hoy es que estoy viendo chicos, estamos muy mal, estamos muy mal. Las cosas como son, necesito conseguir más minerales porque estamos muy mal. Apenas tengo ya armadura de plomo y eso entre comillas porque solamente tengo el casco de plomo. Y de herramientas todavía tengo el hacha de cobre y muy apenas tengo la espada y el pico. Pero estaba viendo que por acá, es que Dios, qué bonito puede llegar a quedar aquí la casa del árbol, eh. Aparte creo que nunca, ay Dios, he hecho una casa del árbol como tal. En Gajoland hice una más o menos, pero no fue así tan pro que digamos. Mate al slime chicos porque necesitamos dinero. Bueno, necesitamos ir ahorrando poco a poco para ir comprando en un futuro la mini tiburón que nos va a venir de perlas. Porque no recordaba y estamos en modo experto. Aquí las cosas se complican un poquito más, entonces no quiero irme así como que a la ligera. Porque antes pues en el modo normal ya es muy raro que hasta incluso llegue a utilizar pociones y todo eso. Pero aquí la cosa cambia. Por ejemplo, ¿ves? Estos animales me pueden llegar a matar. Así, de sencillito y fácil. Estuviendo que tampoco... No, también... No, vamos muy mal. Vamos muy mal. Pues es que estoy acostumbrada a la de clase mago que voy... ¡Ojo su madre! ¿Cómo cayó así de golpe? Voy súper chetada realmente en esa serie ya. Ya estamos por enfrentarnos al muro de carne que no sé por qué no me salía su nombre. Que por cierto, si no lo han visto o si no se habían dado cuenta, hice un directo el viernes este que acaba de pasar donde estuve construyendo un poquito más en mi castillo. Exploramos más el inframundo, regresé a la mazmorra igual para explorarla más porque no tenía la llave que me permite abrir los cofres del inframundo. Vaya, llave, creo que se llama... Ay, ahorita no me acuerdo muy bien de su nombre. Pero conseguimos esa llave. Y yo dije, sí, Maggie, vas muy a tope, clase mago, shalala, shalala, pero ¿qué hay de TerraCraft? ¿Qué hay de TerraCraft? Entonces dije, no, no, ya. Ya es hora de explorarle. Nada más que aguántame. Sí, mira, esta es la cueva que sigue. No sé por qué tengo el presentimiento que se va a conectar con esto. Algo así. O que nos va a llevar a la corrupción y va a valer todo queso. Pero no lo sé. Ahorita veremos ahí conforme vaya avanzando nuestro querido rumbo. Y fíjate que también me planteé el hecho de estar pescando fuera de cámaras. Dije, pues mínimo, ojo, pero eso es daño, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando pescas te puede llegar a salir cajas y es más sencillo que llegues a conseguir minerales. Por eso, de hecho, no sé si a ustedes les tocó un meme que decía... Ah, por ejemplo, en Minecraft tienes que minar para encontrar tus materiales. Y luego salía... Ay, ¿qué otro juego? ¿Qué otro juego estaba comparando? No sé, otro juego que también tengas que minar para conseguir tus minerales. Y luego salía aterraria. Ustedes minan porque pescando puedes conseguir los minerales, carnal. Pero no mucha gente lo suele hacer porque yo creo que a la mayoría se les hace agobiante o asquerosa incluso la mecánica de la pesca. Y mira, qué asco, qué lugar más feo me vine a meter. No hay nada absolutamente exacto. Pero bueno, quiero bajar un poquito porque no pierdo la esperanza. A ver si de pura casualidad si llegamos a encontrar algo porque te digo que vamos mal. Pero así mal de humillante, ¿sabes? Entonces vamos a ir dejando poco a poco, suave, suavecito. Ah, mira, así tengo, perfecto. Que también este lifehack lo puse a... ¿Qué? ¿Le Will? ¿Cómo se pronuncia esa vaina? Ay, bueno, acabo de tener que ir un poquito hacia la izquierda porque esa... No me quiero llevar el agua. Al menos no por el momento. Aparte, aquí no voy a hacer el elevator ni de broma. Y nada, que si lo termino haciendo aquí. Nada, no creo. Fíjate que también eso pudo haber sido otra opción. Hacer el elevator. Y ahí aprovechar también. Pues si me llegaba a encontrar una cueva, más este... Materiales, minerales, accesorios. Incluso que instales de vida. Porque ¿cuánto voy? 160. Nah, chicos, es que vamos muy mal. ¿Por qué? ¿En qué momento dejé que...? Ojo, olvídalo. Olvídalo. ¿Ves? Mi sitio maternal me decía... Mira nada más. Me decía que tenía que seguir por ahí. ¡Qué bonito, bro! A ver... Ah, casual. Un cofre y al lado una estatua de cofre. Mira. Mira, y ahorita voy a aprovechar todos los recursos para poder venderlos. ¡Espejo mágico! ¡Mira qué bonito se ve! Y esto parece una tele, pero son bombas. ¡Qué bonito! ¿Ves? Entonces ya podemos dejar de utilizar... ¿Cómo se llama? Las pociones de recuperación y las podemos vender. Y más dinero. Easy money. Entonces déjame llevar esto. Voy a irme un poquito... Creo que aquí ya no va a haber nada. ¡Ay, olvídalo! Entonces es que primero... Espérate, espérate. No te lo puedo creer. Voy a morir por un absurdo slime. Y lo pongo tan absurdo porque te mató. Ya. Primero voy a explorar los rieles. ¿Ves? Episodio bastante intenso al comienzo. Bueno, no al comienzo. No te bajes, por favor. Ay, es que... Ay, me encanta cómo salen las llamas con este pack. A ver. ¡Ay! Monada de cobre. ¿Pero qué? No. ¿Qué loco? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué era? ¿Era el maná? No creo, eh. Ya, porque si no, ¿cuándo voy a salir? Dale, boludo. Dale, muérete. A ver. Más slimes. Mi peor enemigo. Ahorita. Ahí estoy viendo un jarrón, pero... Ya saben que yo tengo complejo de miedo. Ay. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Cómo se ve el...? ¿Cómo se ve el carrito? Está re pro, la verdad. A ver. Espérate. ¿Esto qué es? Tungsteno. Efectivamente. Si no, te dije que se iba a conectar con la corrupción. Te dije, vato. Te dije. ¿Esto qué es? También es... Really, no puedo llegar ahí. Es que también por eso extraño llamar... Mínimo un accesorio de doble salto. Mira, más plomo. Eso verde que... Ya. O sea, si antes ya me estaba grabando un poquito los minerales... Con ese tiempo que dejé de jugar... Ah, ok. Tungsteno. Fíjate, lo acabo de quitar y no me lo grabé. Tungsteno es God. Nos va a venir de maravillas. Entonces déjame volverlo a colocar aquí, cuerda. Y esto aquí. Es que también quiero el gancho. Quiero todo. Yo quiero todo contigo. A ver. Sí. Ya estamos acá en... Dios. Bueno, al menos por el lado derecho ya quedo despejado. Aunque también hay uno que otro que puedes ir hacia abajo o hacia arriba. Mira. Pero, ¿esto va a ser extraño? Ah, topacio. Perfecto. Y justamente vi cuando estaba grabando cofres que tengo topacio. Entonces puede que hasta inclusive... Ah, no te creas. No te creas. Vamos a hacer una granja de gemas. Yo creo que es lo más prudente para conseguir más de esto. Ojo, cómo se ven los altares. Ojo. Mira, parece como... Ay, yo qué sé. Una... Un asador. No, no tengo hambre, chicos. Acabo de desayunarme un rico cerealito. Parece así un asador y... Ay, no. Se ve bien random. A ver ustedes de qué le hayan forma. Muy, muy random que se ve. Pero bueno, te digo. Lo bueno de experimentar nuevos packs de texturas le da otra jugabilidad totalmente diferente a Terraria, eh. Eres el mismo slime rojo. Adiós. Eras. Ay, pues ¿para qué estoy batallando? Súbete al... Súbete, hija. A ver. Arena. Ojo, ojo. Creo que eso es tungsteno, ¿no? Creo. Aunque se ve como... Azul. También. No sé, es muy raro. No, así va a ser tungsteno. Efecto... Ah, plumo. Nah, nah. Cuando pienso que ya por fin me grabé los minerales, me sorprende el juego. Se esplomo. Ya, mira. Ya más o menos. Falta que cuando vuelva a grabar otro episodio de Terracraft, ya no me voy a acordar. Pero también me interesaría, chicos, empezar a construir la plataforma para enfrentarnos al ojo. Magui, qué atascadero acabas de hacer. Acabo de inundar todo. Ah, mira. Desconocía esto, que si pudieras andar en el rail con agua. Porque como tengo que casi nunca los uso por mi miedo a que vaya a topar el lava. Aunque, por ejemplo, aquí estoy bastante arriba como para que vaya a caer el lava. Pero bueno. Esto parece como una trampa, ¿no? No. Pero qué curioso. Parecía. No me ves que ya toda nuestra travesía acabó aquí. En serio. Espérate, déjame. Me coloco bloques de piedra. Sí, de piedra, evidentemente. Ya está cayendo más el agua, ¿eh? Me voy a ahogar yo sola por mis burradas. Yo solita. A ver. Hablando de burradas. Lárgate, carnal. Oh, amatista, ¿verdad? Ahí viene, míralo. ¡Ay! Un gremato fastidioso. ¡Ojo! A ver quién destroza más. También, mira. Sí, eso voy a hacer el día de hoy. Me voy a llevar más piedra para así llegar a hacer las granjas. Y así tener ya más gemas y poder hacer más cositas en lo que van creciendo. Mira, acá creo que va a ser más tungsteno o plomo. A ver. Tungsteno, efectivamente. Ok, y ni tan mal, fíjate. Ni tan mal. Voy a llegar haciendo eso, nada más que necesito bellotas. Creo que no las tengo. Porque acá siempre las suelo tirar, si te soy sincera. No les doy mucha utilidad. ¿Maggie, no replantas? Sí, pero a veces. A veces sí, a veces no. O sea, cuando me acuerdo, sí. Ignoremos eso, por favor. Más estaño. Pues bueno. Y yo creo que ya con esto me voy a regresar a la casa. Aunque tengo miedo que sea de noche. ¿Dónde podría hacer yo mi granjita? Acá abajo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Mira, sí es cierto, el mercaderio ambulante. A ver. No tengo dinero, vato, pero ahí voy. A endeudarme en Coppel. ¡Ay, qué bonita! El forzudo. Uno de oro. Ni eso tengo, chicos. ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Oye, espérate. Este no es otro cuadro. ¿De dónde estar together? Creo que sí, ¿eh? El que carga pesas. El NPC. No te lo puedo creer. Espérate, espérate. ¡No! ¿Cómo consigo? ¡Dame dinero! Toda desesperada. Espérate. No quiero que se vaya. Déjame, te vendo lo que traía. ¿Esto? ¿La pistola? Excelente. Ya tengo uno de oro. Ya, con eso. No quiero que se me vaya. Y mira. Tan histérica estoy que voy a quitar todo esto. Ven, vato. Ven. Creo que sí. Es otro cuadro de Don Starb. ¡Sí es! ¡Oh, Dios mío! No te va a poder creer. Ya tengo dos cuadros de Don Starb together. Uno, no tengo ni idea de dónde lo conseguí. Y sospecho que fue en la mazmorra. El que tenemos en el de Maggie Potter. Y acá este carnal me acaba de vender exactamente... Aquí les voy a poner... Van a estar viendo una imagen de cuál NPC... Bueno, de cuál personaje estoy hablando. Maggie, te acabas de gastar uno de oro en un cuadro. Vale completamente la pena. Worth it. Porque son cuadros exclusivos. Cuadros exclusivísimos que a la fecha creo que... Muy pocas personas lo tienen y no ha habido un video que te diga cómo, ¿eh? Ojo, ¿será que Maggie lo hará ese video? Nada, porque realmente no sé cómo conseguir todos. O sea, ahorita lo voy descubriendo poco a poco. De que al menos ese cuadro ya me lo vende este carnal. Pero, este... No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Ay, Dios! ¡Qué emoción, eh! Realmente, qué emoción. Déjame ver aquí rápidamente en los cofres a ver si tengo bellotas. Que creo que va a ser que no. No, mira. No, ya los hubiera tenido aquí. Sí. Justamente se fue. Nice. Nice. ¡Cofre de oro! Con razón lo veía diferente. Yo dije, pues debe ser por la iluminación o algo. Mira cómo se ve el cofre de oro. Si hubiera en Terraria. Digo, en Minecraft. Así se vería. ¿Te imaginas que se pudieran craftear cofres de oro en Minecraft? Sería cool, ¿no? Déjame guardar aquí todo. Y no tengo. No tengo. Entonces, voy a plantar topacio. Mira, perfecto. Me voy a hacer el gancho. Porque puedo. El gancho de topacio. Sí, mínimo. Que al cabo ya puedo volver a plantar. Excelente. Ya tenemos un poco más de movilidad. Y voy a grabar. Voy a grabar. Voy a guardar esto. La amatista. Y voy a hacer también. Mira, unos dos. Ok, perfecto. Mineral de plomo. Yo creo que voy a hacer los lingotes que pueda con esto. De estaño también, mira. Vámonos. Para. No, es que de oro no me conviene. Es de oro. ¿Dónde tengo oro? ¿Dónde tengo? Ah, aquí. No, mejor me hago la poción de espelólogo. Y inversión, ¿sabes? Vamos a hacer más de plomo. No me echo la caña, fíjate. Me quería hacer la caña. Ojo. No, mejor me voy a hacer la pechera. Porque sigo bastante jodida. Este me daba dos. Ok. Sí, pues por uno valió la pena. Yo creo. Yo creo que sí valió la pena. Ahora, aquí se supone que me puedo hacer las grebas. Me da igual uno. No, así me voy a quedar. Me voy a quedar así. Y yo creo que ya, mira. Voy a guardar rápidamente esto. Y voy a hacer rápidamente mi granjita. Espérate que no tengo la... Ay. Ah, no. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Perdóname. Estoy... Es que estoy... No lo puedo creer. Conseguí otro cuadro. Es que míralo, qué bonito. Ay, Dios. Qué bonito. ¿Ves? Qué bonito es lo bonito. Y qué bonito es Terraria y todo el business. Déjame quito este otro árbol. Ay, adiós, búho. Que tengas un mejor hogar. Listo. Ahora, ¿dónde demonios haré yo? Es que tiene que ser una cueva ya tal cual. Para yo no estarme ahí como que desgastando en hacer más cosas. Por ejemplo, aquí. Sí, lo voy a hacer ahí. Pobrecitos. Oye, voy a quitar... Es que mira. Si quito los bloques de ahí, de todos modos se van a morir. Porque se van a ir hasta abajo. Y hoy... Y este, pues, se van a morir. Se van a caída. Mira, aquí perfectísimo. Aquí sí puedo hacer... Voy a quitar esto. Así. Buena arda. Pero creo que no va a caber. Dios. Es que revientan. Pero me encanta el bote experto. Voy a quitarle... Me dio un lingote. Ah, no. Es que con eso de las texturas no me había tocado ver los enemigos que te sueltan el cuerpo. Algo así. Mira, parece un lingote, literal. No, es que ahorita va a ser lo malo, eh. Ay, dime que sí puedo hacer lo de las... Exacto. Porque dije, no las creé en la casa. Pero sí, sí las puedo hacer desde aquí. Las semillas de gemas. Uy, el otro vato. ¿Sí alcanza? Sí, sí alcanza. Evidentemente. Tómala. Veinte. Está bueno el boomerang, eh. Se rindió el zombie y mejor se fue. Uy, este vato todo equipado. Yo digo que... Con otros dos... Ay, es que es arcilla. Yo pensando que era piedra. Uy. ¿Cómo aventó el espadazo? Reproba el carnal. Ni tanto, mira. Sí. ¿Sabes qué? Hasta siento que están como que mentalizados como en Minecraft. No sé por qué veo que interactúan, pues. Que se comportan como los zombies en Minecraft, pero bueno. Déjame hago esto rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Y ya ahora sí con eso estaría bueno. Voy a reemplazar todo esto con piedra. Y fíjate que sí voy a quitar otra más. Otra fila más. Espérate, carnal, que ya quiero despedir el episodio. Ya me estoy pasando de tiempo. ¿Ya o qué? Gracias. Ay, pero estoy muy feliz, chicos. Ya tengo dos. Dos de los cuadros. Creo que agregaron cinco, ¿no? Si no estoy mal. A ver. Ahora sí aquí. Esta amatista la voy a poner aquí. Y voy a hacerme... Es que yo creo que vale más la pena hacerte de amatista. Así. Pero mira. Por no dejar, me voy a hacer otro de topacio hasta acá. Y voy a quitar esto por si en dado caso que le llegue a estorbar. Que sea un arbolote. Pues al menos ya va a tener ahí espacio. También esto, mira. Más vale. Y pues yo creo que ya estaría, chicos. Me voy a regresar a la casa. Mira, excelente. Ya con el gancho. Esto ya merece mucho la pena. Y te ayuda en bastantes cosas. Simplemente pues llegar a ubicaciones. ¿Sabes? Mira, por ejemplo aquí. Ya no tengo que estar gastando las cuerdas. Y quebrarme y desgastarme. Por llegar a un cierto punto. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. Tanto como a mí disfruté grabarlo. Dios, sigo toda maravillada por el cuadro. Pero bueno, chicos. Sin nada más que decir. Un besote en la frente sota. Y no lo estamos viendo en el próximo videíto o stream. Bye, bye. Bye.